Raquel y Vivi, más conocidas como las Melis, no están atravesando su mejor momento profesional. Antes trabajábamos todo el año, reconocen. Pero, desde que se la señaló como las topos de cantora, están de capa caída. En sábado Dilax les han facilitado la ayuda de dos coaches para ayudarlas a remontar su carrera como cantantes. Alejandro Abad les ha compuesto una canción, El resbalón El compositor ha sido uno de los coaches de las Melis. Quien asegura, en términos generales, me han gustado. Incluso ha compuesto un tema muy pegadizo para ellas, El resbalón. Tenéis un hit, les dijo. Cantando juntas desde los 19 años las Melis comenzaron su carrera musical a los 19 años. Nosotras nos movíamos mucho por Madrid y por Barcelona. Nunca les ha faltado trabajo. Sin embargo, últimamente no tienen apenas trabajo. Además, se quejan de que, siempre nos movemos en el mismo sector. Por eso, están decididas a relanzar sus carreras. Nunca hemos tomado clases de canto, aunque llevan toda la vida encima de los escenarios. Las Melis nunca habían recibido formación. Nunca hemos tomado clases de canto, dicen. El que no tiene técnica vocal tiende a cargar la laringe. Les ha dicho Edith Salazar, cantante y es profesora de Operación Triunfo. Edith Salazar, tienen talento, eso es innegable, Edith cree que las Melis, tienen talento. Pero quizás no ha habido un compromiso con el hecho de ser artistas. Eso es innegable. Pero es indudable que tienen talento vocal. Tenían que haber estudiado canto. Tienen un quiebro precioso, la cocha añade, tienen personalidad. Se agotan con facilidad. Y algo muy comercial, que son mellizas. Además, tienen un quiebro precioso. La solución a sus problemas ahora, las Melis ya tienen nuevas herramientas y una canción bajo el brazo para retomar su andadura artística. Las veremos cantar la próxima canción del verano. Listas para despegar de nuevo. Listas para despegar de nuevo. ¡Gracias!